Puedo no roncar por la mañana, puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya, o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero, dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor Puedo vocear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana, y agua fría por la mañana, y alinear en el unión Puedo ser, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero, dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor Puedo no roncar por la mañana, puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida, por tu amor